hey hola gente de youtube aquí master de pixel y continuamos con plantas versus zombies en los niveles de noche bien ahora me llevo el girasol la zeta solar nani en pedo zeta desesporada humo zeta come piedras y para rellenar me llevo a patata pum y hiela guisantes y la papa no sé si las voy a usar pero se quedan comenzamos con lo típico plantando girasoles y zetas desesporadas parece que van a ser dos hordas entonces necesito que el girasol se apure para poner dos hileras de girasoles vamos date prisa primera humoceta y voy a aprovechar para ir picando tumbas antes de que llegue la horda final de zombies así nos quitamos varios zombies de encima una vez completada la segunda hilera de girasoles todo se vuelve más rápido ahí aprovechamos para que salte algo de piedras de la tumba estrategia de dos por uno ya solo completamos la columna de hiela guisantes y esperamos a la última horda de zombies bien ahí patata pum de buena ayuda y obtenemos el almanaque si no me equivoco si registra todas las plantas y zombies que hayas visto y pues ya tenemos las opciones para ver las plantas todavía nos faltan bastantes para completar el almanaque y los zombies igual todavía faltan varios ¿conoces el juego del topo y la pala? es como cazar bichos de esos ya sabes esos malditos roedores que cavan agujeros en el jardín pues eso pero en vez de topos zombies y en vez de darles con una pala con un mazo y en vez de mí tú ok minijuego aunque en general este es bastante sencillo aquí a ver si podemos farmear monedas bueno ya tenemos soles y pues claro vamos a ir quitando tumbas para los zombies con protección de cono doble clic y para los zombies con cubeta triple clic y listo obtenemos a hipnozeta así que un zombie luche por ti bien y continuamos y entre los zombies viene uno de americano así que yo creo que si me va a llevar la hipnozeta porque puede ser de mucha ayuda ahí está la hipnozeta ayudando en su máxima expresión y se marchó y a su barco le llamó libertad obtenemos la zeta alta le digo así porque no me gusta el nombre que le pone el juego pero la planta es muy útil y siempre la llevo para los niveles de noche ayuda a cambiar la estrategia a que la formación convencional de plantas quede lista mucho más rápido y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien y obtenemos a la seta congeladora Paraliza a los zombies en pantalla por un tiempo Paraliza a los zombies en pantalla por un tiempo